Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien sabemos que Mar del Plata es una ciudad que ofrece múltiples atractivos por ser uno de los centros turísticos más importantes del país y es por eso que además de hermosas playas y sierras de increíble belleza, acá podes encontrar innumerables espacios culturales, comerciales y una gran diversidad de esparcimiento. Simplemente caminar por las calles de Mar del Plata ya constituye un atractivo en sí mismo porque a cada paso descubrís una nueva propuesta comercial, gastronómica o de entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! Nos estamos acercando al ingreso de una de las atracciones marplatenses típicas de las vacaciones de invierno. Después de dos años de no haber feria de las colectividades, regresó a Mar del Plata este tradicional lugar de encuentro que es la feria que nuclea en un solo espacio la cultura gastronómica de muchos países del mundo. Estamos recorriendo la feria de las colectividades que se desarrolla en esta ciudad desde el 16 al 31 de julio. Sin duda, la vedette de este encuentro es la oferta gastronómica y por ello, si haces un recorrido, te vas a encontrar con una docena de stands para conocer algo más de la cultura de otros países. Este es un evento cultural y gastronómico que tradicionalmente se realiza en las vacaciones de invierno en esta ciudad y atrae la atención de miles de visitantes. Colores, aromas y sabores le dan un muy lindo marco a este lugar de encuentro, agradable y atractivo para chicos y para grandes. Un lindo paseo para no perdérselo si andas por Mar del Plata en vacaciones de invierno. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Conjuntos por Argentina. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Hasta un próximo encuentro. Gracias.